Desde el 2000, más o menos, empezamos a conocer lo que sería el Big Data, ¿no? Entonces, oye, pues se le empieza a dar nombre a la era de los datos y todo el mundo, oye, pues estamos viendo la era de los datos, la era de los datos. Las empresas empiezan, oye, tenemos que empezar a conocer nuestros datos, tenemos que empezar a ver qué está pasando con nuestros datos y aprovechar esos datos, ¿no? Para poder continuar. Y déjame que te dé un dato. Por ejemplo, nuestro último grupo de la mentoría que entró, siempre hacemos una entrevista en la primera semana y la mayoría dijo que era la necesidad de las empresas en las que trabajaban, ¿no? Sobre todo, necesitaban datos instantáneos. O sea, ya, y además, como estamos separados por la situación, entonces, más sobre todo, ¿no? Para poder compartir esa información. Entonces, dicho esto, está claro, ¿no? Está clarísimo que no podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo, ¿no? O sea, trabajando de la forma que veníamos trabajando. De hecho, hicimos un creativo de publicidad que yo creo que tuvo éxito porque la mayoría de personas les gustó mucho que era una persona trabajando con un fichero Excel, ¿no? Horas y horas trabajando con un fichero Excel y te pasas, bueno, días y horas atrás de los datos porque empiezas a coger datos de sistemas diferentes, RPs diferentes, Excel que tienes guardados por ahí, Excel que te envían por email, información que te envían por email, información que no la tienes, ¿no? Que tampoco la tienes y no la controlas. Entonces, todo esto te la pasas el día recapitulando, o sea, recolectando información para que al final, escúchame esto lo que te digo, para que al final la información ya no tenga sentido, ¿no? O sea, ya no valga para nada. Y eso pasa con muchos, ¿no? Y yo con la experiencia que te digo, me ha pasado. Entonces, y he visto personas. ¡Gracias!